El mismo golpe 8.8.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samarán, el mismo golpe 9.4.7, frecuencia que también cubre la zona sur de la República Dominicana. Es una tarde de viernes que vamos a compartir, como todos los días, en este programa, el mismo golpe. Nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un coche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente. Si quieres reír, si quieres gozar, el mismo golpe tienes que escuchar para que vivas feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe. Yo quiero oír, yo quiero oír relatos, anécdotas, bueno, no tanto disquisiciones, pero relatos más que todo, ante una expresión que uno lo puede decir por uno o lo puede decir por otra persona. Y regularmente hay como conclusiones a esto. Y son más que todo experiencias. Y es cuando tú desees, se vio feo, sí, pero... O tú lo puedes decir por otra gente, o tú lo puedes decir por mí, que tú le puedes decir, comentar a alguien, me vi feo, sí, pero... Y ese pero, ahí viene regularmente lo que pudiera ser el desenlace de esa breve novela épica, de lo que te estoy hablando. Pero tú entiendes lo que te decía, por ejemplo, de que... Me vi feo, pero le dije la verdad. Tú te... Eso. Salí de eso. O sea, lo que sea, o te salvaste por una situación, o sea, cuando tú dices, bueno, fulana se vio feo así, pero... Él salió de él. Exactamente. Ok, vamos a ver. Voy a empezar, espérate, voy a empezar. Ok, ya arranca. Jochi, la verdadera el elenco de aquí. Conoce yo, tú eres del pana que se tiró de una cadera de incendios. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Sí, yo la conozco. Del pana de nosotros, que se tiró de una cadera de incendios. Se vio feo, sí. Él se vio feo, pero... Ajá, sí, se vio feo, sí. Pero... Pero mira. ¿Sabes cuándo nos dice? Todavía está gozando. Ajá, ¿el tipo? Sí. Pero él se vio feo. ¿Por qué sí feo? Es que arregla, no coge cabeza. ¿Y él volvió? No coge cabeza. Él volvió al amigo tuyo. Yo andaba. Yo andaba con él. Usted está solo. El amigo tuyo volvió por allá. Digo, no a lo mismo. No a lo mismo, porque ya... Y pasó un susto después. Ah, no. Y le dieron, no, no, eso es donde el vecino. Ajá, ajá. Lo grande... Pero se vio feo, pero... Sí. Pero gozó. Gozó. Se vio feo, pero... Gozó. Se vio feo, pero... ¿Sabes qué sucede mucho? Cuando al jefe le falta el respeto a un empleado y el empleado se jalta. Ajá. ¿Y el empleado, por ejemplo? El jefe, el jefe, por ejemplo, le falta el respeto y el empleado dice... Mire, usted lo que me tiene es jalto. Sí, yo le voy a decir una vaina. ¿Va jalta? Aquí está todo el mundo jalta de usted. Óigame a mí, óigame, óigame. Óigame a mí. Aquí está todo el mundo jalto de usted. Usted vive todo el tiempo a uno y viene diciéndole de todo a uno. Óigame lo que le voy a decir. Y se me importa que me vote. Se me importa. Se me importa que me vote. Ajá. Pues todo el mundo se queda ahí. Mire, el jefe... Porque el jefe en ese momento nomás le sale de... Oh, pero ¿y esta boca? Entonces en ese momento todo el mundo dice... Se vio feo, pero... Sí, la verdad. Había que decírselo. No, no, no. Espérate, espérate. Y en el peor de los casos, como que queda la incertidumbre de decir... ¿Van a votar o no la van a votar? Sí. Y no votan a la persona. Y entonces los mismos empleados dicen... Oye, se vio feo, sí, pero... No, pues se da cuenta. Le dijo la verdad. Si no la votan, si no la votan, llega al otro día. Ajá, le dijo la verdad. Al otro día, si no la votan, y no le dicen nada. El jefe dice... Bueno, manejen eso así, que en el apartamento hay que tener la... Sí, 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 la armonía. Hay que tener la armonía y todo. Exactamente. El empleado llega con el pechito abierto al otro día. Guau, exactamente. Y yo. Sí. Se vio feo, sí, pero... Jochi, yo cogí un vehículo que a mí no me tocaba ponerle la mano. A mí no me tocaba ponerle la mano a ese vehículo. ¿Y qué vehículo era? Un vehículo de la compañía donde yo trabajaba. Que estaba ahí, pero es de la esposa del dueño. El vehículo de la esposa del dueño. Que ella lo dejó esa tarde allá por un asunto de mecánica. ¿Por qué que descubren ahora? Te descubrieron. Mi bello, Jochi. Por un asunto de mecánica. Ay, mamá. Entonces, el vehículo tenía un espacio bien amplio atrás. Y yo tenía que ir a buscar unos materiales. Ajá. Y yo dije, este es el vehículo para ir a buscar a él. Sí. Pero yo no pedí permiso. No. Yo no pedí permiso. Las llaves estaban ahí. Bueno, bueno. A corazón tú lo cogiste. A corazón. A corazón. Yo cogí mi vehículo. A corazón. Yo cogí mi vehículo y arranqué. O sea, tú dices, bueno, este es el vehículo. O sea, el vehículo estaba ahí y este es el vehículo que yo necesito para buscar unos materiales. Para los materiales. No es lejos. Ajá. Porque me podía correr el chance porque no era lejos el lugar. Ajá. Era cerca. Diablo, yo me vi feo. Te viste feo. Me vi feo. Y en una veo como una brechita por una calle. Fue un y doble y doble y me metí, me metí, me metí. La verdad fue que salí cerca de la compañía y alcancé a ver el vehículo de mis jefes que iba delante de mí. Les rebasé como un chelo. No, 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 no. Él no me vio. Entré y parqué las guaguas huyendo. Desmonté el vehículo y lo cerré ahí mismo y llegó el hombre. Me vi feo. Te vi difícil. Pero me hiciste la diligencia. Pero hiciste la diligencia. Por un chiste me descubren, pero me vi feo. Dios mío, me vi feo, me vi feo, pero... Una persona me debía un puñito. Te debía un dinero. Un puñito, Jochi. Entonces yo, como son gente, tú sabes, como de alto nivel y tú no te quieres cerrar puertas, tú lo manejas. Sí. Pero yo decidí por todas mis redes darle follow a esa persona y cada foto que subía yo le daba like. No. A un like. ¿Qué manera de cobrar? Diciendo esto ya. A un cobro de redes. Sí. Un cobro de redes. Un cobro impulsivo por las redes. Lo seguí en Facebook y cualquier cosa que tú compartías, que tú subías, yo se lo compartía. Y le decía, lol. Pero, ay, él sí que está acabando. Y entonces yo le iba a mencionar a la persona, cuídate, hermano, que no llegue a tu hogar. Ay, eso. Pero cuidando lo tuyo. A través mío. Oye, pero es para que el tipo... Haciendo se sentíguen. Para que él está pendiente, realmente. Cuántas cosas que él ponía. Ay, no me gustan los champús de la vida de él. Yo le daba a retweet. Me gustan los champús. Todos, Jochi, todos, todos. Yo fui atacando a mi hombre hasta que tuve que decirle, hermano mío, yo quiero seguir trabajando contigo. El año que viene, yo quiero que tú me llames. Pero como tú me debes, tú no me vas a llamar. Así que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de forma de pago. Tú me debes tanto, hámelo en varios pagos, pero quiero seguir trabajando contigo. Jochi, no me gusta cobrar. Se ve feo, pero me busqué mi muñito. Eso también te vi. Ah, lo buenas. Buenas. Hermanos. De Santiago. Santiago, 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 la ciudad corazón. Una vez, yo viví en Montequipe, se me presentan unos amoritos. ¿Cómo es la cosa? Unos amoritos. Luego, la tita me llama, yo vi en el campo, pero yo vi en una finca prácticamente, y yo cogí para allá a la noche, y había un mardito perro de esos pantoros alemán, de esos bolos que habían antes. Ay, tantísimo, Jochi. ¿Tú crees que me acordaba que era un perro de esos? ¿Y entonces? Ese perro me ha caído atrás. Tuve que volar un canal, pero me vi su hijo, pero logré los amores. Exactamente. Entonces, se vio feo porque un perro lo cayó atrás, pero logró sus amores. Amores perros. Amores perros. Historias buenas. Buenas. Hey. Jochi, a mí me pasó uno, y a un amigo mío le pasó otro. ¿Qué le pasó? Al frente de yo trabajo, tú sabes que en los apartamentos, ahí en el edificio, dejan los muchachos, los haitianos, que cuidan los apartamentos. Hoy le cogió un Mercedes de ese 2010 y salió en la noche, anda. ¿Cómo es la cosa que cogió un Mercedes de eso? ¿Un haitiano? Un haitiano, y ahí en la... Pero es guapo. ¿Cómo se llama esa calle ahí con... Oh, Dios, no me acuerdo. La Gustavo Mejía Rical con Federico Gerardino. Sí. Ahí, de barato del carro, ahí. Sí, de marrucho ahí. No, no, yo te voy a decir la... Aguanta, 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 aguanta ahorita ahí. O sea, pero... Y a mí fue que el jefe compró una guagua, entonces, él me la tenía ahí. Sí. Compré la guagua primero, y yo no sabía manejar. Y yo, caramba, pero yo tengo que aprender así solo. Y yo no cogí la guagua, y me puse a andar así. Y él me cayó un día. ¿Para dónde usted va en esa guagua? Y yo, yo, jefe, yo sé manejar, déjeme de una puerta. Déjeme la guagua ahí. Sí, me vi feo, sí, pero aprendí. Sí, pero exactamente se vio feo, sí, pero aprendió buena. Pero lo del aldeano, claro, es un indicativo de que los aldeanos no tienen fronteras. Sí, de verdad. Hola, buenas. Buenas. Me vi feo, pero... Yo soy no vidente. Dígame, mi querido hermano no vidente. Lo veo feo, sí. No tengo acción de trabajo, pero aquí compran unos muebles, y entonces no quería que nadie se sentara en los muebles. Sí. Digo, mira, estos muebles los compran con los impuestos de uno, y no quieren que uno se sienta. Qué difícil. Oye, el jefe no estaba en frente de mí. Ay. Me vi feo, Jorge. Ah, porque él no vidente, él no se vea que el jefe estaba ahí, y tú dijiste, estos muebles los compran con los puertos de uno, y no quieren que uno se sienta. ¿Y qué pasó? El seguridad me dijo, Antón, tú sabes que está en frente de tú. Y yo me dije, ay, me jodí, me jodí. ¿Y entonces? No, él lo pasó por alto, imagínate. Bueno, está bien. Me meten sus mueñas. Exactamente. ¿Cómo se llama este tema? Se vio feo, se vio feo. Pero. Pero, 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 pero se salvó. Ah. ¿A ti te ha pasado algo, Ivonne? Yo tengo un bebé. O alguna amiga, o algo que le haya pasado con usted, se vio feo así, pero. Yo tengo un bebé feo, pero yo no sé si fui yo o fue él que se vio feo. Ok, vamos a ver, cuenta. Analicemos pues. Exactamente, cuenta la historia, por favor. Cuenta la historia. Yo soy asmática. Ah, lo me dijo. Ajá. Tú me asma. Yo te asmo. Asma. Aparte de eso. Tú sufres de asma. Asmática alérgica. Tú sufres de alma. ¿Y si te nota con tú? Las máticas son bien. Ese fue el problema. O sea, pero. Espera. Ah, asmática. Espera. Las máticas son bien. Espera. Espera. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, que tú eres mática. Pero confunde la mática. Tú no sabes si llamarla o usando. Espera. Ese fue el problema. Ah, entonces se vio feo. Yo no sé. Porque eran unos besitos varios. Ajá, besitos varios. Y entonces. Él creía que lo estaba matando. Él creía que lo estaba matando. Desde una crisis. Desde una crisis. Y él emocionado. Tengo loca. Oye, las máticas. ¿Cuándo logras serles ella, papi? Que me estoy asfixiando. Oye, las máticas son bien. La bonita. Yo no sé cuál es lo que se ve más feo. Está buena. O sea, la mujer es asmática. El tipo la está abriendo. Y ella. Y el tipo. No estoy matando. No estoy matando. Y es mala que todas. Las máticas son buenas. Oye, tú estás bien asmática. Y me duele lo que soy. ¿Cómo es la cosa? Oye, tú estás bien asmática. Ajá, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los vecinos van a creer que tú estás matando. Ah, pero bien, gente, pero bien. Y un buen para el anuncio que vamos a hacer. Y además, ¿qué te dice? Pues vamos allí. Te vamos a la bombita en la mano. Dios mío. ¿Y cómo es la cosa del anuncio? Para el anuncio que vamos a hacer aquí, de Ho Chi O. El Ho Chi O. El Ho Chi O. Entonces, tú puedes hacer, fingir que te tomaste una de esas. Ajá. Y buscar una asmática. Una asmática. Y la mata. Oye, como el cuento que me hizo Nachla. ¿Qué dice? De un señor con mucho glamour que se enamoró de una muchacha de un campo. Ah, no me diga. Y le invitó a cenar. Le invitó a una cena muy fina, con platos exquisitos, bebidas exóticas y mucho más. Y al final de la cena, ella hizo. Y él le dijo, wow, amor, ¿suspiras? Suspiras. ¿Estás ahí tú? ¿Estás ahí tú? ¡Oh, buenas! ¡Buenas! ¡Hermano! Alan, el amigo de Eduardo. El de los tapones. El de los tapones, amigo de Eduardo. Dígame, amigo de Eduardo. Bueno, mira, a mí me pasó una vez que se vio feo. Lo mismo que a la joven con la asmática, pero del otro lado. ¿Cómo del otro lado? Bueno, que yo estaba en el acto con una joven. Sí. Y la joven, yo veo como que está reaccionando. Una falta como de azúcar, era. Y le bajaba la azúcar, doctor. Y yo pensando que me la tengo bien. Y es que le bajaba la azúcar a la chica. Y es que le bajaba la azúcar. Nada más dijo, una menta. Una menta. Una menta ahí. Mira cómo la tengo, mira cómo la tengo. Pidiendo menta. Por tanto, por tanto. Una menta. Ay, Dios mío. Traigo un mito de enfermedad. Ay, Dios mío. Qué lastimidad. Una menta. Fingidores. Una menta. Una menta. Una menta. Una menta. Una menta. Una menta. ¿Cómo la cosa? Una diabética. Y tarde 18, mi sueldo. Y se agarró un pollo igual a la barriga. Y se dio ese puñalado con una jeringuilla. Ay, señores. Ay, no me dejes. Una menta. Buena. Se cae. Lamentablemente buena. ¿Qué tal? Hermano mío, dígame usted, señor. El tacito por acá. Dígame, tacita. Yo trabajaba en una compañía de telecomunicación. Ya. Esto era patrocina. Tricón. Sí. ¿Qué pasa? Yo me iba bastante bien. Yo tenía una guagua, una Jailú. Uh-huh. Que... O la izquierda que la veían, decían que era mía. ¿Qué pasa? Yo pegaba también por la izquierda. Yo pegaba... La cajita, la bañita, el telecable. No, te la buscabas, te la buscabas. Te la buscabas. Y yo sin querer estaba instalando una ilegal por donde vio el gerente de allá. Oye, oye, yo no sabía que era este gerente amigo mío, pero no sabía que vivía por ahí. Sí. Yo termino el trabajo. Tranquilo. Compro una Jumbo y me pongo con el pan, amigo, que yo hice el trabajo afuera. A bebernos la cerveza. Ahí estamos viendo. Y a mirar la conexión. Mira, quedó bien. Le llaman a la flota. ¿Cómo es? Le llaman a la flota. Fridel, el jefe mío, me llama. Sí. ¿Dónde tú estás? Ay. Yo estoy aquí, atrás con el fútbol. ¿Qué pasó? A fulano me llamó. Dice que tú te entras una vaina, que él lo llamaron. Mierda, si me metí y no me para casa, huyendo. Y en menos dos minutos, el gerente estaba ahí, la guagua. ¿Y entonces? Me llama a mí, a mi celular. ¿Dónde tú estás? Yo aquí en mi casa, levantándome ahora. ¿Qué pasó, señor? Pero aquí la guagua hay una Jumbo fría y los vasitos. Uy. Ay. Digo yo, pero venga. Este hombre sí es hijo de la gran puta. Este hombre le petió esa guagua y está bebiendo mi guagua. Dios mío. Ahora. Me di feo por salir debajo de una patana. Oye, ese tío feo, pero salió debajo de una patana. Con eso de las novias, tú sabes que yo tenía un amigo que tenía, como el tipo que tenía una novia que quería como implementar cosas nuevas en las relaciones sexuales de ellos. Oh, wow. Creativo. Y ella le decía, mi amor, yo quisiera que tú me pagues un curso. Yo estuve investigando en internet. Y el tipo lo que la bañaba, le decía, no, mira, 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 a mí no me hable de curso. Nosotros no necesitamos eso. Ella era epilética. No. Ella era epilética. En una estaba en el acto y a la tipa le ha dado un baño. ¡Ay, no! Él le decía, ¿cuánto es que cuesta el coño? ¿Cuánto es que cuesta el coño? No, no, no. Ay, no. En enfermedades, no. ¡Ay, no! Un baby feo, pero... ¡Jocheta! ¡Ey! Yo estoy llamando porque alguien lo voy a sacar en los comensales de premio, pero no sé más o menos cómo la metodología de la cena. Que ayer... Ven a buscar tu certificado sobre las seis de la tarde, que a las seis viene nuestra gente de Andrés Cárdenas a traer los certificados que vamos a regalar en el día de hoy. Ahí sí. Después de las seis pasó. O antes de las seis, ven para acá y te bebo un café con nosotros. Sí, hombre. Yo voy para allá, tato. Venga, venga. Porque si tú sabes conmigo de nosotros entrando a una cabaña, la amiguita le dijo, si me pongo mala, me da esa patilla. ¡No! ¡Ay, Dios! Y por así no se puede. Se pone abajo la lengua. ¡Ay, Dios! Por así no se puede salir. ¿Y no se devolvió? ¡Ay, Dios! Pero ¿cómo va a ser? O sea, con él... O sea, ya tú estás bloqueado. Oye, bien, vamos para allá. Pero... Si me pongo mala, me pongo la patilla bajo la lengua y me duele la boca. Por lo menos ya se bloqueó un amigo mío. ¿Eh? Si me dices a mí, le digo, si te pones mala, tú te bebes esa. Si te pones buena, yo me bebo esa. ¡Ay, buena! ¡Wow! Se vio feo, sí, pero... Pero... Por lo menos ya se bloqueó un amigo mío. ¿Verdad? ¿Qué le pasó? Fue con lo mil justo. Con lo mil justo. ¿Cómo con cuál, mil? Él me dijo que era mil. Ah, ok, ya. ¿Te dijo él? No, no, porque él me dijo... El asunto allá cuesta mil. Ajá. Yo fui con lo mil justo. Ah, ¿el amigo? Sí. Ah, ok. Él me dijo... Fue con lo mil justo. Fue el amigo haciéndote el cuento. Haciéndome el cuento. O sea, yo fui con lo mil justo. El páramo me dice... Yo fui con lo mil justo. Ajá. Yo fui con lo mil justo. Oh. Y no había forma de la concentración porque yo tenía pendiente que un refresco, que una cerveza... ¡Ay, Dios! O sea, te dice el amigo. No, a todo esto es mi amigo. Pero el tipo andaba nada más con lo mil justo. Mil que hoy. Ay, esa muchacha se antojaba de una cerveza... Y para colmo a la tipa le gustaba mucho, 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 mucho. Exactamente. Mil justo. Ajá. No hubo forma de concentración. No hubo. Como a las dos horas... Ajá. Fue que él tiró por delante. Se vio fuego por el final de la jornada. Con mil justo. ¿Dos horas? A las dos horas. Y que... No, espérate lo que pasa es... Después de una jornada hay que tomarse algo. Ajá. No. Una jornada... Y feo que se ve uno en la ventanita, en plantilla en medio y desnudo, poniendo 85 de vuelta. Ajá. Ay, nunca de vuelta. O uno con el mercado... Ajá. Se parece un cajero. Se parece un cajero. Ajá. Y saca 900. Ajá. Ajá. Que el cajero le va a dar una de 500 y dos de 200. Sí. Entonces saca, no me sé, tú se dirige. Ajá. Porque tú estás de cuadrado. Ajá. Y feo que se ve uno. Ajá. Y ella, no eres tú. Voy, voy, mami, voy. Ajá. Ay, mío, compadre. Vamos a vivir usted. Ajá. Entonces, tú no quieres gocear. Tú lo que haces es que mete la mano por la ventana y le da al... Porque es de metal. ¡Ey! ¡Ey! Y hay tipos los que devuelven o las que devuelven, tienen maldad y dicen... Pero son tantos que son... A veces la tipa hoy y se levanta y se va de ahí. Ajá. A esa gente que devuelva, que devuelven en las cabañas, le tengo un truco para hacerse millonario. ¿Cómo que devuelven en las cabañas? Lo que te toca... Lo que te toca llevar está de vuelta. Ajá. A los que frecuentan. Ok, ya, ya. El negocio. Cuando usted vaya a devolver a una persona que esté adentro con una pareja, usted si le va a devolver quizás 500 pesos, déselo todo en papeleta de 20, que él se lo va a bajar de propina. Ajá. Nadie, oye. En el único sitio del mundo donde hay papeletas de 20 que quedan, son en las cabañas y están nuevas. Dios mío, increíble, buenas. Nadie la mete a su casa. Buenas tardes, hermano mío. Hermano mío, coordene, cuente, señor. Oye, yo fui policía. 1994. ¿Cómo que ya te salió? Han entregado los ascensos. Y yo tengo cuatro años de rango esperando mi ascenso. Sí. Pularlo de tal, pularlo de tal, pularlo de tal. Cuando ya se acaban los ascensos, le entregué a la compañía, pero el mío no me da nada. Y me he regalado y he dicho de todo que el jefe no tomó el trabajo de uno, que es que el jefe lo supo. Me puso bajo a red. Al otro día, me mandó a buscar el jefe. Me dice, venga, usted está entendido. Me vi feo, pero lo logré. Oh, tú van a ver, te dio su ascenso. El jefe lo supo. Se vio feo. Le dieron su ascenso, pero lo logró. Buenas, buenas. Oye, ¿santo? Hermano. ¿Usted de nuevo? Tranquilo, aquí, ya tú sabes, la jornada, ¿y usted? Todo bien, yo rumbo a la casa ahora. Vaya para allá, mi hermano, cuénteme. Oye, allá en Arroyocano, en San Juan de la Maguaria, había uno que compraba botellas. ¿Compraba botellas? Él compraba botellas, él las compraba puertas y por caja. Sí. Oye, él consiguió una chiquera en el banco, ya tú sabes, él se paraba de tarde en la terraza de la casa. Y la mamá decía, lo que era yo ayer es lo que estoy hoy. Tengo la chiquera en la mano. Oye, pero ya no. ¿Y entonces? Si tú ibas y le vendías una caja de botellas, yo te hice un cheque, ocho pesos, tenía un cheque. ¿Y entonces? Oye, a ese tipo le cayó una enfermedad. Oye, no pesaba ochenta libros. Saben lo que es mala. El negocio se le fue a pique y todo. Y ahora le está, oye, muy, muy bien. Y ya tú sabes, en progreso de nuevo. Sí. Yéndole muy bien, así que se vio feo, pero lo logró. Pero exactamente, se vio feo, pero lo salió a flote. Hay un amigo de nosotros que salió una vez con una muchacha. Sí. Dile quién es. No, 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 no le podemos decir el nombre. Ajá. No podemos decir el nombre. Que tiene el síndrome, que bueno, tiene el síndrome de Torek. Que hace sonidos involuntarios. Sí, sí. El de ella era como alarma. Pipipa, pipa, pipa. No, no, ¿verdad? Y salió un restaurante. Sí. Y salió a un restaurante y él no sabía nada. Y cuando estaban cenando, arranca ella. Ay, a mí me gusta mucho el churrasco. Pipipa, pipa, pipa. Y yo le hace, oh. Y la gente se empieza a incomodar. Como que, ¿qué es lo que pasa? Ella la agarra y dice, espérate, vengo ahora, voy al baño. Y se fue. ¿Verdad? Y la dejó. Se vio feo. Se vio feo. Se vio feo, pero la dejó. Ya la apagó la alarma. ¿Qué? Eso, 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 eso parece el intro este que tú lo has escuchado. ¿Cuál? 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 Ah, pero no te quite. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Ahora, ahora el teque. El teque, teque. ¿Cuál? Cada uno toca un teque. Ok. En la separación. Ajá. Ahora mismo lo brunco. Teque, ¿cuál? Teque, ¿cuál? Teque, ¿cuál? Exactamente. Repartieron los teques. Ahora dice, no sepa así. Ese, ese, ese... Crash, Crash. Y Carlito con un teque también. O sea, cada uno con un teque. Nadie puede cantar teque, teque. Ajá. El contrato, ellos van a una tarifa, por ejemplo, y dice, ¿te gusta el teque? y el público, ¿qué puede ser otro teque? no, ¿tú estás relajando? no tienen derecho a otro teque ¿en serio? ojalá algún día te toque ver los teques y va a ver que falta un teque no, tú estás relajando ellos iban más de boche para la vega más de boche para el 21 y el 28 y lo dividieron uno para el 21 y otro para el 28 y otra paga la fiesta y entonces hay uno que no va a pasar el teque y el otro teque pero la promoción dice, ¿usted quiere ver los teque teques? sí, esto tiene que ver los nuevos mundos anda pa'l caray ¿y usted qué opina de esta separación de los teque teques con Cuyuela? no, mira, bien lamentable de verdad nosotros estamos trabajando ahora mismo en el sistema porque hemos ido viendo como agrupaciones como también dúo le han ido metiendo bien fuerte agrupaciones pero da pena eso con Cuyuela agrupaciones que son brutales como esto lo de los teque teques y de verdad ah, un chico, bailayo la moto en el rojo haciendo burtitos la moto en el rojo conmigo el ascensor y con el novio tuyo las escaldetas saludo a Brea saludo a Brea Fran de verdad saludo papi te quiero te quiero con todo recuerda que no es hacer las compras es cargar los paquetes el príncipe siempre el coco saludo a Brea Fran saludo a Brea Fran